Si yo me levanto y medito con tu meditación del corazón, por ejemplo, que la uso mucho porque son ocho minutos, no más de eso, y me es muy sencillo destinar ocho minutos a meditar, no sé si podría, pero porque también siento que en algún punto son límites que yo misma me pongo para no estar súper bien. ¿Me entiendes? Lo que te planteo es como que la gente o varios nos ponemos limitaciones para no dar el 100% de uno. ¿Sabes, Carol, que te puedo decir con certeza, absoluta certeza, posía de error cero, que tú puedes meditar más que ocho minutos? ¿Sabes cómo lo sé? ¿Cómo? Porque la meditación del corazón no dura ocho minutos, dura once. Bueno, once, ¿viste? Yo lo tengo como programado, bueno, es programación de mi cerebro, es corto tiempo lo hago. Tres minutos más. Si vos supieses lo que yo siento en ese momento al hacerlo, dirías, esta mujer no lo deja de hacer nunca. Claro. Y la vorágine de la vida, o quizás ya me siento mejor y en tres días digo, no, bueno, medito mañana. Claro, claro, porque, claro, ese es un muy buen punto, es decir, tú haces tus once minutos de meditación, sientes lo que la meditación del corazón genera en ti, y dices, qué maravilla, ¿cuál es el problema? Que nos olvidamos de que es un plano inclinado. Y dices, qué bien estoy yo, qué bien estoy yo. Bueno, pues como estoy bien así, pues no necesito seguir la meditación del corazón porque ya estoy bien. Es un plano inclinado. Pasado mañana, dices, ¿por qué hoy no estoy tan bien? Plano inclinado. Por eso todos los días hay que hacer, no digo hay que hacer, hay esa propuesta de hacer, sobre todo es una meditación que te la bajas en la página web gratuita, hay que hacer esa meditación, o puedes hacer esa meditación sabiendo que es el mantenimiento de la salud. Lo mismo que tú mantienes tus dientes maravillosos porque te cepillas todos los días y no se te ocurre decir, bueno, voy a estar tres días sin cepillarme los dientes. No, pues lo mismo tú, lo haces porque sabes que es un plano inclinado y si no vas para atrás. Entonces estás manteniendo esa salud. Hay que tener mucho ojo con esa sensación de, como me siento bien, esto va a durar, que es lo propio de creer que es un plano horizontal y olvidarse de que es un plano vertical. ¿Por eso también no somos siempre felices o somos felices de a ratos? Bueno, esta es una pregunta, fíjate, que me importa mucho que me la hagas. Y te voy a dar una respuesta, no digo la respuesta, te voy a dar una respuesta que creo que igual puede sorprenderte a ti y a las personas que nos vean. Y la voy a decir de una forma tremendamente respetuosa y a la vez tremendamente firme. La razón por la que no somos felices, a nivel profundo, es una, solo una. Creemos que no merecemos ser felices. Por eso auto-boicoteamos la felicidad. Pensemos en las personas que nos están viendo, nos están siguiendo, a ver si pueden conectar con lo que voy a decir. Te levantas por la mañana, te sientes especialmente contento, especialmente contenta y de repente empiezas a sentir, uff, esto no puede ser nada bueno. Empiezan a irte las cosas bien, uff, esto... Y empiezas a sentirte, empezamos a sentirnos mal sintiéndonos bien. ¿Por qué? Porque por razones muy profundas, que no creo que sea el momento de comentarlas, en un momento determinado nos hemos acusado de algo. Nos hemos acusado de algo, nos hemos juzgado, nos hemos declarado culpables y nos hemos establecido, o hemos establecido para nosotros mismos, una pena. La pena es no ser felices. ¿Por qué es esto? Porque creemos, erróneamente, trágicamente, que en nuestra esencia somos seres manchados. Hay una... a mí me fascina Shakespeare, creo que conoció maravillosamente el alma humana. Y hay un momento en el que se ha producido un asesinato y el asesino, en una de sus obras, que tiene sangre en las manos, porque acaba de matar a un rey, dice, ni toda el agua del océano podría limpiar estas manos. Tenemos la sensación, a un nivel ontológico, es decir, a un nivel metafísico, y no por eso, sin implicaciones muy profundas en nuestra vida, que tenemos una mancha interna que ni toda el agua del océano sería capaz de lavar, sería capaz de limpiar. Nos vemos como seres manchados. No, o sea, es autoboycote. Seres malos. Y, por tanto, no merecemos una corrección ante nuestros errores, merecemos un castigo. Y esto, a nivel ontológico, tiene implicaciones muy profundas. ¿Por qué? Porque estamos constantemente boicoteándonos eso. En el momento en el que nos reconozcamos como seres que inherentemente somos inocentes, estamos llenos de grandeza, somos hijos, hijas de las estrellas del universo, hijos, hijas de Dios, en el momento en que reconozcamos esa grandeza y esa perfección profunda, en ese momento la mancha desaparece. Y lo que nos corresponde es ser felices, como uno siendo un hijo, una hija de las estrellas del universo no va a ser feliz. Tenemos que entender que esa mancha es una ficción. Y claro, si yo me siento malo, me veo malo, encontraré razonable el hacer cosas malas. Sí, o no merecedor de cosas lindas. Y no me veré merecedor de cosas lindas. Ese es a nivel profundo, a nivel metafísico, el problema de por qué nos boicoteamos tanto. Por eso, para mí, el título de la conferencia eres más grande de lo que crees. Sencillante, lo que quiere expresar es eso, que claro que decimos tonterías, claro que hacemos tonterías, claro que cometemos errores, claro que hacemos cosas que son incorrectas, pero eso no define quién somos. Eso no define quién somos. Yo puedo tener una fealdad. Yo puedo tener, imaginemos, una oreja que, según los criterios actuales, sea una oreja más grande o más pequeña de lo normal. Pues es una fealdad. Eso no me convierte en una persona fea. Es una fealdad. Yo puedo cometer un error. Eso no me convierte en un fracasado. Yo puedo tener un acto de cobardía. Eso no me convierte en un cobarde. Porque si yo pusiera toda mi vida frente a mí, vería que hay actos de cobardía. Es verdad. También hay actos de valentía. Y en ese momento, ante ese balance diría, ah, por tanto, lo que yo soy no queda reflejado ni por ese acto de cobardía ni por ese acto de valentía. Yo soy algo diferente. Esto tiene implicaciones muy grandes porque en el momento en el que tú reconoces que tú eres más que lo que haces, que eres más que lo que piensas, en ese momento puedes reescribir tu propia historia. ¿Y cómo me presento yo a alguien? Yo soy, por ejemplo, te pregunten, ¿y vos qué sos? Es muy buena pregunta. Y la respuesta es que esa es una respuesta que cada uno ha de descubrir. Yo en un momento determinado lo descubrí. Fue un proceso de meditación de una profundidad extraordinaria. Y tuve que superar lo que se llama la angustia óntica. La angustia óntica es lo siguiente. Si tú a mí me preguntas, Mario, ¿qué eres? A mí de forma natural te digo, soy médico. Te dices, no, Mario, esa es tu profesión. Bueno, pues soy español. No, Mario, esa es tu nacionalidad. Bueno, soy hombre. No, ese es tu género. Soy padre. No, esa es una condición familiar. Soy esposo. Condición familiar. Y llega un momento en que me quedo sin nada. Pues se llama angustia óntica. La angustia, la ontología es la ciencia del ser. ¿Por qué? Porque me quedo ante el vacío. Y en ese vacío es cuando descubres quién eres en realidad. Pues tú tienes el papel de padre, tienes el papel de esposo, tienes el papel, en este caso, el género que tienes. Tienes la nacionalidad, dónde has nacido, etc. Tienes cosas que son muy valiosas. Nadie lo niega. Pero no definen lo que eres. De la misma manera que el que una persona tenga mucho dinero o poco dinero, no implica la grandeza de esa persona. No alguien por tener más dinero es más grande que alguien que tenga menos. O alguien por tener más altura no es más grande, en el sentido que estamos hablando profundo, que alguien que tenga menos altura. O alguien que sea de la Argentina no es más ni menos que alguien que sea de España. A nivel del ser todos somos iguales. A nivel del tener cambiamos. Unos tienen más belleza obviamente como tú, otros menos como yo. Más juventud como tú, menos como yo. Pero a nivel del ser somos iguales. Que ocurre que cuando a nivel del ser nos vemos como iguales, hay un respeto, hay una cercanía, hay una ternura. Porque yo no estoy poniendo ni estoy quitando nada en el mundo del tener. Ni tu profesión, ni tu conocimiento. Por eso las personas más maravillosas que he encontrado yo en la vida. Algunas premios Nobel, otras personas que han ganado todo tipo de triunfos deportivos. Las personas más grandes que he visto eran personas tremendamente amables, cercanas. Trataban a todo el mundo con un cariño, con un respeto, con una afabilidad, independientemente de quién fuera. Si fuera una persona con un cargo sencillo o fuera el presidente de una empresa o de una nación. A nivel del ser los vean todos como iguales. ¿Qué es lo que es en realidad? ¿Qué es lo que es en realidad?